Hola, veremos cómo descargar nuestra aplicación móvil, Kilimo, desde celulares con sistemas operativos Android. Nos dirigiremos al icono de Google Play. Una vez dentro, nos vamos al buscador, escribimos Kilimo e identificamos nuestra aplicación. Una vez identificada, le ponemos instalar o descargar. Cuando haya finalizado la descarga, podemos abrir, ingresamos nuestro usuario, contraseña, y una vez dentro, ya podemos empezar a cargar nuestros riegos y lluvias.